Es la violencia que no ves, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca. Estoy aquí porque creo que es mi deber como mujer y entre muchas otras etiquetas que también me oprimen como la de bisexual y mujer racializada para luchar por el derecho de todas, no solo el de unas, que normalmente es el de la mujer, blanca, cis, hetero. Todas las opresiones están unidas. ¡Mujeres somos, mujeres seremos, preparadas no nos violaremos! ¡Ningúma vecina, desportada! ¡Ningúma vecina, desportada! Hasta que no haya medidas en las que podamos tener paridad y seguridad para las mujeres, va a ser siempre necesario que salgamos a la calle. Siempre. Es el feminicidio, impunidad para un asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como el que estaba. Y estamos aquí porque creemos que hay un virus que está institucionalizado en España, institucionalizado, y es el racismo, que está en las leyes y que recae sobre los cuerpos de las más vulnerables, que somos las mujeres migrantas y racializadas. Venimos a denunciarlo y a exigir un cambio de política, no solo en España, sino en la Unión Europea. Nuestras vidas también valen. La verdad es que lo del miedo lo hemos dejado atrás y estamos echándole mucho valor para poder hacer un mundo nuevo, donde todos nuestros derechos sean respetados y nos queda aún mucho camino. Estoy aquí porque la lucha de Rollaba es la lucha de todas las mujeres. En Rollaba se está desarrollando una revolución de la mujer, una revolución feminista, que es anticapitalista y que se basa en la democracia directa. El violador eres tú, el violador eres tú, y la culpa no era mía, ni dónde estaban y no decían. El violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú, y la culpa no eres tú, y la culpa no eres tú.